Hoy en El Explicador, un tratamiento experimental consigue reentrenar al sistema inmune para que deje de atacar a las células normales. En el laboratorio, este tratamiento parece curar definitivamente la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 y la enfermedad de Crohn y podría ser adaptada para el tratamiento de muchas otras enfermedades autoinmunes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la estrella polar, conocida como Polaris, es la más brillante de la constelación de la Osa Menor. Durante siglos ha servido como referencia para guiar a los navegantes del hemisferio norte. En la actualidad, esta estrella sirve también como referencia para la exploración del espacio profundo. Un trabajo reciente revela ligeras anomalías en su comportamiento que podrían tener importancia cósmica. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.